Poco Bobo nació con la idea de regalar magia porque todo el mundo come caramelos pero la verdad que no sabemos cómo se hacen y el concepto es enseñar a la gente cómo se hace desde el principio. Hola, soy Marco y soy caramelero en Poco Bobo. Poco Bobo es una tienda de caramelos artesanos y lo que hacemos es un caramelo sin aditivos y hecho 100% a mano. Todo lo que sabemos lo aprendemos aquí trabajando. Tienes que tener más que nada manualidad con las manos, o sea, tienes que haber hecho igual trabajos manuales o cosas así. Para el conocimiento de cocina no hago mucho. Todo lo que sabemos lo aprendemos trabajando con la experiencia y un poco de cariño. Esta es una profesión muy antigua, creo que tiene unos 100 o más de 100 años y lo que estamos haciendo nosotros es un poco retomar la costumbre de hacer algo a lo mejor. Artesano, con las manos y metiéndole el más cariño posible. No hay dificultades, tienes que gustarte el trabajo anual, tienes que llevarte bien con tus compañeros, tienes que meterle tu cariño al trabajo, tu amor. Y es un trabajo que se hace querer. Básicamente nosotros producimos caramelos duros, rock candies, y pueden ver aquí todo lo que hacemos. Entonces hay dos tipos de caramelos, uno que son pequeños cilindros cortados a mano y los otros que llamamos máquina. Y por ejemplo, hacemos esto en sushi. Hay caramelos rellenos de chocolate, que es una sorpresa, la gente no se lo espera. Y bueno, diferentes tamaños y formas de piruletas. Podemos escribir adentro de caramelos, que esta es un poco nuestra especialidad. Por ejemplo, aquí tenemos un mix para la gente enamorada. Papabuble lo pueden encontrar en Europa, en Lisboa, en Bruselas, en Londres. Y en el mundo, pues se puede encontrar en Taiwán, en Hong Kong, en Shanghái, en otras ciudades de Asia. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York. Y habrán muchas más aperturas. Me llamo Valentina, trabajo en Papabuble. Un saludo muy dulce para Warp TV.